Hola a todos, yo soy Estela y hoy os traigo un nuevo vídeo El vídeo de hoy es como una especie de review de lentillas Son las que he tenido y las que tengo ahora mismo Las primeras lentillas que tuve fueron de óptica Y fueron estas de aquí, de la marca Fresh Look Y tengo que decir que no fue una buena experiencia Pero si habéis visto el otro vídeo pues ya sabréis por qué Os iré dejando por aquí mi opinión sobre ellas, comodidad, diseño y todo eso Pero bueno, estas la verdad es que no fueron muy acertadas Os voy a dejar también los precios, pero os lo voy a decir igualmente Estas fueron de un mes y me costaron 20€ Pero no las amorticé nada porque apenas me las puse como 2-3 días Y en la otra os cuento la experiencia que tuve, fueron para un cosplay Y no me gustaron nada, no volvería a repetir Pero que mi experiencia fuese mala no quiere decir que a vosotros también os fuese a ir mal Y también os dejaré pues unas fotos Porque obviamente ya caducaron Y no os las puedo enseñar puestas Pero os dejaré una foto de cómo quedaban Sí que es verdad que quedaban muy bonitas Pero eran muy incómodas Las siguientes lentillas que tuve fueron estas Me las compré casi a la vez Son de la misma marca Y las compré en una página que se llama Lenti Express El envío es súper rápido Las lentillas creo que costaban alrededor de 20€ O 22€ Sé que no pagabas gastos de envío por compras superiores a 20€ Y su duración creo que era de 3 meses Unas me las compré en azul Y otras en lila Pero no son de efecto natural Tengo que decirlo Pero yo buscaba algo muy llamativo para unos cosplays Y la verdad es que hicieron muy bien su función Eran muy cómodas Pero el efecto que tenían era como un poco Vizquedad Os voy a dejar las fotos por aquí También Para que veáis a lo que me refiero Y de todas maneras Lo podréis ver en las últimas lentillas Que me he cogido de cosplay Y veréis el efecto que queda Y a lo que me refiero con un efecto de vizquedad O sea, eran muy bonitas Quedaban muy bien Y eran muy cómodas Pero no me llegaban a gustar del todo Sí que es verdad que no las volvería a comprar Porque he pagado menos por lentillas de un año Las cuales han sido más cómodas Y han hecho mejor efecto Que por estas lentillas Que pagué pues más por 3 meses Y continuamos con las siguientes lentillas Que fueron de una página de Facebook Que está super bien Os la recomiendo a todos El envío es super rápido Y tienen muy buenos precios Fueron estas La cajita en la que te viene eso así Y eran unas verdes y unas azules Que sí que las tengo Aunque me van a caducar muy pronto Me da muchísima pena porque me encantan Y probablemente me las vuelva a comprar Valen 15 euros La duración es de un año El envío creo que pagas solo 2 euros Recomiendo muchísimo la página Se llaman lentillas Crazy Momo Vale Todas las lentillas que tengo ahora Que aún me sirven Las tengo en este estuchito Y por si os interesa Estuches de Wish o de Aliexpress No me acuerdo Aquí tengo las lentillas verdes Son estas de aquí He de decir que todas las lentillas que tengo Son circulenses Que son un poquito más grandes de lo normal Entonces la primera vez que te lo pruebas Da como un efecto muy raro Pero a mí me encantan como quedan Y ahora veréis Lo primero que hago Obviamente me he lavado muy bien las manos Antes de tocar las lentillas Y lo que hago es Con el líquido de lentillas Cojo la lentilla Mirad siempre que esté del lado correcto Me la pongo en la mano Y echo un poco de líquido La limpio Y me la pongo Vale, queda así A mí me gusta muchísimo como queda Ahora hago lo mismo con la otra Yo lo que hago al ponérmelas Es acercármela al ojo Y cuando ya está muy cerca Lo que hago es esto Miro para otro lado La dejo puesta Y entonces la voy acoplando poco a poco Vale Me llora un poco el ojo Pero Ya me la he puesto Estas serían las lentillas Verdes Y a mí me encantan Me parece que quedan súper bonitas Así que es verdad Que parece que haga el ojo Un poco más grande Pero creo que la diferencia No es tanta Y que no se ven tan artificial Y estas son las verdes Vale Ahora las siguientes Que os voy a enseñar Están en este estoche de aquí Y son las mismas Que las verdes Pero en azul Estas de aquí Vale Ya tenemos puesta una Y vamos a por la siguiente Así sería la diferencia De los ojos La verdad es que se ve Bastante impactante Pero a mí Me gusta mucho también El azul Porque me gusta muchísimo Cómo me queda El azul con el pelo Vale Ya estaría Y quedan así A mí me encantan Como las verdes Me parecen Súper bonitas Y aunque no se vean Como súper naturales Creo que no es algo Que destaca tanto Y así quedarían Una lentilla de cada color Para que la veáis Bueno y lo he dicho En cuanto a comodidad Son muy top La verdad es que son súper cómodas El efecto que hace Es muy bonito Y el color está Muy conseguido Vale También he de decir Que Las lentillas O los estuches Normalmente vienen con Estos accesorios Lo que sí uso Para quitarmelas Porque no sé Me viene bien también Si estoy fuera Y para no tocarlas Con las manos Me las quito con esto Abro el ojo Y saco la lentilla Y ya está Las siguientes lentillas Que me compré Son Estas que están En este estuchito De aquí Son Unas lentillas De la página De Cosplay Mad Es decir Que también Tienen muy buenos precios Todos los pares De lentillas Valen 14 euros Son grises Pero solo cubren En la parte de fuera Y ahora veréis Como quedan Porque son Súper bonitas Esta sería La diferencia De la lentilla Y el ojo normal Pero lo que me gusta Es que solo cubre Como la parte de fuera Un aro negro Y gris El efecto De las dos lentillas Puestas sería este Quedan súper bonitas Y parecen preciosas Las últimas que quedan Son las del último cosplay Que voy a hacer Que si queréis saber Un poco más Podéis seguirme En mi página De Cosplay Y en mi Instagram Que os lo dejaré Al final del vídeo O aparecerá Por aquí No lo sé Vamos a por las siguientes Vale Ahora sí Tengo que decir Que ha terminado Por irse Toda la luz Que quedaba Así que Lo siento Si no se ve igual Vale Ahora vamos Con las últimas lentillas Que son Estas de aquí Estas son las lentillas Que he comprado Para el último cosplay El cual Aún no he dicho Y no tengo la intención De decir Hasta que se vaya acercando La fecha Del próximo salón Solo con las lentillas A lo mejor podéis haceros Una idea Pero he de decir Que el cosplay No está Ceñido A ese personaje Sino que Es como Algo que yo tenía En la cabeza Que creo que iba a quedar Muy bien Y he hecho un poco A mi manera Vale Y por último Estas serían Las últimas lentillas Son súper bonitas El color Destaca muchísimo He de decir Que me encantan Que van genial He probado Con el maquillaje Y la peluca Y Es increíble Quedan Muy bonitas Y Son Súper cómodas Y Y bueno Eso es todo Si os ha gustado Podéis darle a like Y suscribiros También podéis dejarme En los comentarios Que lentillas Os han gustado más O Si tenéis alguna experiencia Con lentillas Y pues nada Nos vemos en el próximo vídeo Adiós